Música 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 Mucha gente... ¿Qué diferencia no? También es buena señal que hay una pasamiente y es pronto, son las 6 y cuarto. Faltan 2 horas y cuarto de haber sido pasada. Música 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 Aquí está con los torneos de Liverpool, vamos a ganar esta noche Liverpool? Sí, probablemente Walsala Pues una notoria diferencia en el trayecto de aquí para el Liverpool contra Monterrey Creo que en un tema de logística y organización aquí ya tenemos un punto a destacar El tema de que solo tenía de una persona operando la entrega de los boletos del tren Pero fuera de eso, lo que ya hemos destacado, lo bueno que es, lo bien que está Pero eso sí, ya me brincó, pero el ambiente ya también nos dice que va a cambiar mucho el día de hoy No solo en el trayecto Como dice Carlos, costó un poquito más llegar, pero aún así, bueno, pues relativamente rápido Tardamos una media hora y muchísima gente, sobre todo de Liverpool, es que tiene aprendizaje Porque ayer no había nadie, que hay un montón de gente en el día, pues así que veremos Que tal, sabe todo ¡ mammando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acaban las jugadas, se quita la posibilidad de que haya una contra, y tiene más posibilidad para defender. En ataques muy bien dos rampagoles, en defensa de Hugo Nachet, espectacular, y en el momento no hay partido. Campeón 1-1. Bueno, me he despeinado y todo el partido que acabamos de sentir, espectacular, y generalianos muy, muy valientes. Un honor para ellos porque han estado a un minuto de mandar al campeón de Europa a la prórroga. Peleando todo el partido es muy importante, ha hecho un encuentro bestial, pero al final, Mané, Firmino, Salah, Alexander Arnaz, los marcan diferentes días y no ha podido ser. Se acaba el sueño de los rayados aquí, pero se puede venir a casa muy bien contento. Bueno, para mí los tres mejores jugadores premios de Monterrey, voy a ser Nico Sánchez, voy a decir Charly Rodríguez, y también voy a decir Gallardo. Creo que fueron los tres mejores jugadores para Monterrey, fueron esenciales, que también podría destacar a los jugadores jugadores con los que yo me quedo. Y de Liverpool voy a ser Navi Keita, que en ofensiva estaba sensacional. Voy a decir también Mohamed Salah, tremendo la asistencia. Y también quiero destacar a alguien como Roberto Firmino, anotador del gol, anotador del gol, que le da el triunfo. Y también la sorpresa, yo creo que fue el planteamiento del tour con Mohamed, cómo le funcionó, cómo hizo todo de maravilla. Y al final casi le permite dividirnos. Bueno, pues empiezo con los tres mejores jugadores de rayados, me voy a quedar con un resultado que me ha encantado. O sea, el otro día me quejaba de que no estaba muy bien en la mesa de rayados, pero hay ni cosas que han sido espectaculares. Me voy a quedar también con Rodolfo Pizarro, porque ha pasado un poquito desapercibido, pero hay que nombrarle, porque libera mucho el juego, porque crea espacios, y me voy a quedar con un Orland Favón, que ha hecho un partido espectacular. Me cuesta no mencionar a Miguel Mori, porque más dos, pero son mis tres de rayados fin del Liverpool. Me voy a quedar con Mohamed Salah, que ha hecho un partido grime, espectacular, con Roberto Firmino, porque se marca el gol en el 90, y con su otro amigo, con Sadio Mane, que a partir de su entrada ya tiene más espacios. Y al final se le marca la diferencia. Un partido muy digno de rayados, que me llevan más buenos aficionados a pesar de la derrota, porque se pueden ir no muy contentos de conseguir.